Buenas noches, comenzamos a transmitir acá en el consultorio Pipero otro encuentro que vamos a realizar hoy día con el Dr. Tobacco al cual, mis queridos cofrades, le vamos a ir a nuestra consulta de hoy vamos a ver si está en línea el Dr. Tobacco andamos con las transmisiones el día de hoy Doctor, doctor, ¿cómo le va a usted? Ahí lo estoy viendo que se está conectando ¿Cómo está, Dr. Pipe? Bien, ¿qué es usted, Dr. Tobacco? Bien, bien Vamos a comenzar a configurar todo acá para que nuestra querida audiencia nuestros pacientes piperiles se sientan hoy totalmente resguardados en su patología piperas, ¿qué opina usted? En su patología Bueno, hoy 13 de febrero acá estamos con Esqueletín y Neuralín y un día, digamos, 24 horas antes del día de los enamorados Exactamente Ahí va a estar Ahí se siente, ahí está ubicando a su querido Neuralín yo lo tengo aquí en mi querido Esqueletín en el bolsillo preparado para compartir nuestra nuestra consulta de hoy, Dr. Tobacco No, no, no se ve mucho ahí el vaso de Esqueletín Ah, sí, sí se nota ahí el relieve se ve, se ve se ven sus fosas sus fosas nasales sus cavidades orbitarias Exactamente Y bueno, aquí se los dientecitos los dientecitos, ahí están Muy bien ¿Y qué tiene Esqueletín ahí adentro, Dr. Tobacco para disfrutar? Café con leche Ah, café con leche Muy bien Es que allá está fresco, ¿no? Todavía Sí, todavía aunque después estamos ahorita a 25 grados pero no a ver, deje refrescar esto porque no creo que estamos a 25 Sí, un poco elevado me parece que puede ser 25 para allá ¿o no? No, ya como que es menos porque ya se siente fresco Ah, ya bajó a 24 grados Bueno, aquí no estamos muy lejos de esa temperatura baja un poco pero unos 25 grados aquí cargados con mucha humedad o sea que está bastante pesadito el ambiente, ¿no? Así es Ahí están los ojos Pronóstico de aguacero para mañana Bueno, doctor ¿Qué les parece si vamos presentando? No, mejor ya vamos ¿Estás con sueño? ¿Estás con sueño? No No Hoy tenemos nuestra consulta número 17 doctor Tobacco con el capítulo C para todos los cofrades piperiles que ingresen hoy tratando de de bueno de tratar como se dice todas sus inquietudes sus dudas sobre este maravilloso mundo de fumar en pipa con el auspicio siempre de nuestro querido My Rock Tabaco de Jano Alejandro Barrebone conocido como Jano allá de Venado Tuerto acá en Argentina Y bueno, doctor Tobacco vamos a comenzar hablando usted y yo estamos con poco paciente me parece bien hoy Estamos solos Había un programa había un programa que se llamaba acá en Argentina no sé si allá también puede haber habido algunos parecidos que decía solos en la madrugada Ah, varios Uno se llamaba Batas Pijamas y quién saqué y empezaba como a las 4 de la mañana Ah Horas para noctámbulos como se dice bien acá, ¿no? Bueno ¿Qué se va? Fue malos días, doctor Ah Esa es la la pipa de mi abuelo Ah la pipa del abuelo a ver si nos puede contar un poquito de su historia Ah yo empecé a fumar en esta es la que le robaba a mi papá No, no es cierto No, la de mi papá está allá ¿Esta era ¿Fumarlo? No No, una una de eso que fue cuando quiso dejar de fumar cigarro y agarró pipa pero no Ajá La tenía ahí en el en el cajón pero esta la tenía también junto a la suya pero era la del abuelo y pues esta no la la intocable entonces yo usaba la de mi papá y hasta que me la regaló no es que se rompió aquí un día se rompió eso le estaba eso le estaba preguntar si esa anilla que le pusieron ahí esa anilla de forma decorativa o reparadora reparadora sí porque se se partió la la pequeña caña entonces se repara pero queda bonita ¿eh? sí sí es de capacidad chica no y la reparación le quedó bonita le digo le quedó linda sí quedó bien creo que ahí se nota mejor ahí sí y larga la boquilla ¿eh? larga sí y tiene su filtro original bueno frito su enfriador enfriador de aluminio ajá y a ver de por ahí tengo una foto donde está el abuelo muy elegante así de traje y sombrero a ver si le encuentran le vamos dando la bienvenida mientras usted busca a doctor Tabaco a todos los pacientes ahí se está uniendo Paco Picón Freddy Saez Camilo García Caribe Biach Boom 56 Moisés Viray Maniz y bueno todos los pacientes que se van se van sumando a la consulta y aquellos que van a ver siempre como Gerardo Plandolín que él lo ve después por YouTube porque justo también le coincide el día de hoy con su con su trabajo hay mucha gente por el canal del Instagram por el canal de YouTube que lo ven en diferido pero siempre el consultorio Pipero dar sus tips su pauta que sirven así lo vean en diferido después claro a ver dónde está la dónde está el abuelo dónde quedó busqué el abuelo dejan qué álbum está a ver acá no estará en deje ver deje ver uno de vainilla vainilla muy bueno sí el último lataqueado que sacó Cano Barbone lo sigo disfrutando perfecto seguimos seguimos gozando la mezcla 10 de de Argentina campeón un muy buen lataqueado con su equilibrio justo con Virginia con Barry con Dark Cavendish suavecito la verdad que un rico tabaco sí se antojan también las latas y las etiquetas tan sensacionales sí está muy buena la presentación realmente y en forma innovadora largó dos onzas al vacío y dos onzas al vacío por separado o sea que son cuatro onzas de tabaco separados en dos entonces uno puede tranquilamente abrir una disfrutarla y la otra tenerla para más adelante o embodegarla así que una presentación realmente innovadora no encuentra el abuelo donde quedó y ya lo va a encontrar en algún momento que esté revisando ahí la computadora va a aparecer el abuelo o quizás más adelante mientras vamos charlando lo va buscando doctor ahí vamos ahí lo voy buscando usted vio que siempre sucede cuando uno quiere encontrar algo acordarse algo en su momento por ahí no le sale y después más más adelante aparece solo entonces ¿en qué pipa va a fumar usted doctor pipe? yo voy a fumar la mezcla 10 de de Mayroth en esta Hilson Oxford usted sabe que me gustan mucho tengo varias de estas Hilson Hilson Oxford que en su época se conseguían ya no se fabrica más y bueno tuve la suerte de poder conseguir unas cuantas acá en Tucumán en Argentina ya por los años 98 99 que llegaban estas pipas por aquí unas pipas holandesas que realmente tienen un muy buen y una fumada bastante placentera así que bueno le vamos a dar inicio al encendido recordemos doctor ¿cómo es el encendido? a ver deje ponen por acá mientras yo lo hago usted lo puede ir regatando así lo hacemos dinámico ¿qué le parece? agarra su cipo gas butano en este caso gas butano lo encienden y que sea sobre todo la superficie tratando de no quemar la la parte superior de la de la casoleta y como se va a exponger el tabaco le vamos a dar un pequeño apretón para que la combustión se haga hacia abajo y lo volvemos a encender y listo ahí quedó y se acabó el secreto no era tan complicado ¿no es cierto doctor tobaco? si no ya con eso con esa forma de de encenderla a menos que esté mal cargada es difícil que se que se apague luego luego claro o depende de la humedad del tabaco también y que si se apaga nuestra mano vuelve a encender y listo ¿no es cierto doctor tobaco? no rompemos nada no pasa absolutamente nada bueno alguno de los temas que íbamos a tocar hoy doctor tobaco clase C de cómo fumar en pipa este curso en vivo que necesitamos usted y yo acá por el instagram los únicos en esta galaxia que hacemos un curso en vivo de pipa así es usted lo ha dicho no yo que lo hice para que luego me eche la misma culpa de de cosas usted lo ha dicho no yo queda grabado y además queda grabado bueno yo puse algunos tips pero bueno ya los pacientes irán también digamos guiando la consulta y usted doctor tobaco pero yo poner digamos como para para la clase C de hoy cómo fumar en pipa pipa en boca pipa en mano el ritmo de la calada que muchas veces preguntan cuál es el correcto o cuál es el propio de cada uno porque todo esto es adaptable a la forma personal de fumar de cada pipa fumador el retro gusto una pregunta que por ahí siempre la realizan y si hay que hacerlo no hay que hacerlo quién lo hace por qué se hace la utilización del atacador que recién vimos una de sus funciones una de las tantas que pueden tener y forma de hacerlo el manejo de la ceniza durante la fumada y bueno etcétera etcétera muy importante si usted lo dijo usted lo dijo quedó grabado como se dice por ejemplo yo ahora me gusta pisarlo un poquito de nuevo a la pipa ya que es un corte hasta que enciende bien y darle otra encendida el manejo de la ceniza es muy importante doctor bien su acotación ahí en su comentario y bueno quiere empezar usted doctor así vamos viendo si van surgiendo algunas preguntas alguna consulta acá entre los pacientes que están presentes interactuando si bueno aprovechando que usted ya la encendió como se va a ir formando se va a ir formando una una bueno no primero a lo largo de la ah el dron el dron ahí está el dron ahí se ve bien si bueno ahí es importante que se encienda completamente toda la superficie para que la brasa no quede pegada a alguna pared y se empieza a sobrecalentar esto de una parte de la pipa se no vaya bajando este uniformemente la la brasa o que quede lo más al centro que se pueda y a lo largo de la fumada hay que lo retacando porque con no hay que ir otra vez un poquito compactando el tabaco porque se va aflojando un poquito a la hora que se va haciendo ceniza entonces va a pasar un poquito más de aire y a lo mejor es porque a lo mejor es cuando se apaga a muchos cofrades se les apaga la pipa porque no la retacan otra vez para que quede otra vez el el paso correcto de cantidad de aire ¿no? Exacto y luego ah diga 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 no estaba por decir que yo por ejemplo en este caso pipa en boca pero también puede ser pipa en mano para el que no le no esté acostumbrado o no le guste doctor o sea ¿a qué a qué concluimos esto? las dos formas son son digamos totalmente buenas y acertadas para fumar mucho depende también por ejemplo el caso suyo que usted hoy tiene una pipa recta y yo una pipa curva quizás la pipa curva es más cómoda para el momento de que uno está trabajando o leyendo algo porque no está trabajando a la vista exacto no estorba muy bien la pipa recta por ahí muy sobre la vista en cambio la curva o semicurva o el tipo de vent que tengamos cae por debajo del ángulo de la visión y nos permite un mejor trabajo ¿no es cierto? y también por ahí más cómoda porque descansa muy bien la boquilla depende obviamente la boquilla y la pipa sobre el labio no sobre el mentón sí pero también depende hay mucho si pesa mucho la pipa pues nos va a cansar el tener la boca o va a ser de plano imposible mantenerla en la boca entonces va a ser prácticamente pipa de mano exacto y tenemos algún ejemplo de eso no sé aquí a ver la foto pero me recuerda usted el nombre del cofra de suyo mexicano que vive allá en la zona de Cancún que practica cetrería ya sabe es que Víctor Vázquez Velázquez Víctor Andrés Vázquez Andrés ¿no? Andrés Víctor Vázquez creo que es Andrés sí aquí ahora aquí lo tengo Andrés Vázquez sí señor pásase me cruzo con otro contacto por ejemplo él a ver si lo encuentro acá en alguna foto él suele usar pipas muy grandes muy muy grandes de que hay como media lata de ahí lo tenemos ¿no ve? muy muy grandes y él no sé si serán pesadas o no pero yo siempre lo veo a él que está con pipa en boca habría que preguntarle algún día Andrés si realmente son son cómodas incómodas cuál sería su su apreciación ¿no? sí o a Jorge ya está acostumbrado y ya le agarró la forma de que sea pesada mantenerla en en boca exactamente pero bueno resumiendo pipa en boca pipa en mano será de gusto de cada de cada cófrade del momento como la fuma o qué está realizando o la costumbre también ¿no? porque muchas veces también puede ser pipa en boca pero también en cierto momento pipa en mano ¿no? y las ventajas bueno ya sabemos lo que es sostener la pipa una que en invierno nos va a calentar la mano es muy muy cómodo y también una forma de testear la temperatura de la fumada o no doctor Sobaco y ahí enganchamos con el segundo tema el ritmo de la calada exactamente ahí dice Paco Picón dice que en su colección tiene pipas Moretti el amigo Andrés Bates sí y son bastante grandes no tengo ninguna de ellas pero se la ve bastante bastante generosa su casualidad tengo que pasar a una YPF para recargar recargar gasolina ya me la sé ya me la sé ya me estoy preparando para ir para allá Acá lo esperamos con con las parrillas doctor Sobaco Bueno haciendo un paréntesis es que yo sigo a varios motociclistas que andan viajando por toda Argentina y y esas gasolina YPF están muy bien porque tienen regaderas baños este internet sí aquí en México no hay nada de eso sí no aquí en México ya que hiciéramos algo así esa es la estación de servicio de digamos de la línea estatal porque es yacimiento petrolífero fiscales la 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 abre lectura de YPF y es la que más abunda en Argentina YPF y bueno después también de la multinacional Shell ah sí después hay y otras pero ya en menor en menor número pero bien dice usted si YPF se encuentra en todo lado junto con Shell son las que dominan digamos podríamos decir el 80% de las estaciones de servicio perfecto y podría venirse doctor trabajo ahora para para el 23 aniversario del Pipa Club Tucumán claro es en qué en septiembre en junio no ahora en primero de marzo ya en marzo no a ver no pues no llego si me voy en la moto no llego no la carga la moto en el avión y se tira así en paracaídas con la moto seguramente el festejo creo que va a ser el sábado 11 o sea lo vamos a posponer un poquito porque primero en marzo que hay día miércoles entonces tenemos que coordinar ahí con con nuestro cofre de Sergio Sade que siempre hace desde el año 2017 que estamos realizando el aniversario del Pipa Club Tucumán allá en su casa de San Javier en el famoso y reconocido el templo allá de San Javier en la casa de nuestro querido cofre de Sergio Sade y Daniel Sade a toda su familia con tanta generosidad que armamos ahí los aniversarios perfecto bueno entonces nos quedamos en las caladas sí primero en el encendido de su pipa ¿ya la encendió? ya muy bien ¿no tiene dron? sí a ver muy bien ahí se lo perfectamente encendida muy bien ahí se ve la brasa perfecto deje bajarlo el dron y estacionarlo ahí quedó bueno sigamos entonces doctor a ver están tranquilos los pacientes no hay ninguna consulta así que sigamos con con sus explicaciones pertinentes sobre las caladas ¿qué es esto de las caladas de la pipa? el ritmo de las caladas es cuántas veces estamos estamos jalando la fumada para mantener prender la pipa perfecto y eso puede puede haberse digamos puede haber una variedad entre un pipa fumador y otro influirá si viene de una escuela de fumar cigarrillos otro tipo de ansiedades ¿qué dice usted? sí bueno ahí son varias cosas una es por lo general quien viene del cigarro tiende a tener caladas muy muy seguidas ¿no? ¿y qué puede producir eso doctor? pero también los principiantes según ellos para que no se apague la pipa están dándole y dándole y dándole entonces ahí puede suceder lo bueno lo menos este complicado es que se caliente muchísimo la casoleta y la tendremos que agarrar de acá porque hasta hasta quema ¿no? o si dedo en pinza exactamente o si no también se puede quemar el brezo si tiene por ahí una pequeña fisurita con la las caladas tan tan rápidas o una de de más o sea se puede quemar entonces hay que encontrar el justo medio de las caladas para mantener la pipa prendida que no se caliente mucho pero también ahí depende porque a lo mejor alguien puede estar fumando pausadamente y la pipa se calienta mucho y eso es porque a lo mejor tiene las paredes del horno muy delgado o sea no hay mucho brezo entonces llega a calentar también este mucho aunque sea las caladas este pausadas ¿no? pero digamos vamos a irnos a la parte de una pipa normal bien hecha entonces hay que estar las ¿sí? a que fue más pausado y si por ejemplo a mí que o sea hacerle un intento hasta que si ya de plano ya no saca humo volverá a encender y no pasa nada y hacerle eso que estaba diciendo si sale poquito humo así como a los carros carburados que le hacían al carburador y le echaban gasolina y le hacían que arrancara igualito ¿no? o estamos haciendo señales de humo como en el grupo este exactamente y una cosa muy importante que usted mencionó doctor abolir tratar de abolir ese mito que no si la pipa se te apaga está mal está mal mal armada mal fumada y no porque la pipa se te va a apagar por diferentes factores por excesiva humedad del tabaco por excesiva durante la fumada por una mala carga también ¿por qué no? por una calada demasiado espaciada también ¿por qué no? que eso en el principiante tiene su beneficio mejor si se apaga si no la está calentando ¿por qué? porque vamos a evitar consecuencias como bien lo estamos diciendo que es la irritación de la lengua hasta llegar a la quemadura de lengua y también a la excesiva producción de humedad hay también una técnica que se llama doctor fumar al punto de apagado ¿qué es esto? ¿me lo puedes explicar? a ver no este no lo he escuchado doctor hoy voy a aprender algo nuevo ah no lo he escuchado yo ese fumar al punto de apagado no a ver es una técnica que se recomienda especialmente los pipa fumadores novatos para que no no calienten la pipa y no se digamos se entusiasmen demasiado y estén meta 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 pitar por así decirlo y calarlo entonces fumar al punto de apagado ¿qué significa esto? como lo dice la palabra muy espaciadamente dejarla a la pipa hasta que prácticamente se apague se dice más o menos calculando una pitada por minuto pero bueno eso es muy relativo porque va a depender del tabaco de la forma que se encendió de la forma que se cargó porque la pipa se puede apagar quizá los 30 segundos como los 2-3 minutos de no de no pitarla más pero eso es lo que se referiría fumar al punto de apagado o sea fumar frío fumar bien pausado entonces eso es una técnica para no producir el sobrecalentamiento como bien lo venimos mencionando y evitar así también muchas digamos partes nocivas a lo que sería fumar caladamente y reiteradamente la pipa ah mire hoy aprendí algo nuevo o sea no me la sabía muy bien doctor siempre se aprende algo nuevo como yo también muchas veces aprendo algo nuevo en este maravilloso mundo del arte de fumar en pipa para eso estamos acá mire ya encontré al abuelo a ver dónde está el abuelito dónde estaba escondido en qué foto ah muy bien mirelo usted de elegante con su traje con su sombrero y parece un hombre joven con su bigote y es esta pipa ¿cómo se llamaba su abuelo doctor Tobacco? déjame pasarme para acá se llamaba Renberto Jesús ¿Renberto? ajá y yo me llamo Gustavo Renberto exactamente el doctor quíteme el tabaco y póngame el doctor Renberto creo que da más ajá ajá pues ya lo conoce como doctor Tobacco ajá 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 y en la placa del consultorio ya está tallado ahí doctor Tobacco bueno le seguimos dando la bienvenida acá a nuestros pacientes piperiles que están está tranquilo hoy del consultorio doctor concurrido pero sin ninguna pregunta sigamos entonces usted y yo hablando sobre bueno estos consejos sobre fumar en pipa ya hemos hablado de pipa en mano pipa en boca el ritmo de la calada que más podemos decir del ritmo de la calada algo más doctor algo más bueno lo que estemos diciendo hace ratito de no todos los tabacos se fuman al mismo ritmo ¿no? ¿por qué? digo ya sea porque si son virginias si son lataqueados si son aromáticos si están más secos si están más más húmedos entonces cada fumada hay que encontrarle su ritmo no es que siempre tengamos la la misma este calada ¿no? exacto por ejemplo yo estoy fumando uno digamos aromático de vainilla y está o sea no está muy húmedo pero si es más húmedo que un lataqueado y por ejemplo ya se me volvió a apagar porque está claro y como no lo estoy poniendo mucha atención de la pipa se me apagó y usted está fumando un ¿qué creemos? un flake ¿un qué? este es un flake usted ha visto que quema bastante bien mire solito está humeando ¿se ve ahí el humito? sí está quemando bastante bien un flake que tiene también algo de virginia y y barley y un Cavendish muy suavecito exactamente y aparte también doctor porque los los tabacos muy aromatizados como un Cavendish digamos excesivo también si si la calamos muy rápido calentamos mucho las pipas por sus azúcares o no como el Capitán Black claro ese calienta bastante exactamente si uno le da un poquito de ritmo como quien dice a Galope deja de anotar esa frase para ajá no le tiro frases doctor hablando de frases y de y antes de seguir con el con el tema de la consulta si me permite doctor Tabaco me gustaría mostrar algo y mencionar el bueno el uso y el nacimiento de la pipa blanca en esta semana que le parece si por favor esta pipa blanca que a diferencia de la pipa amarilla o la pipa negra que usted ya conoce la pipa blanca de la solidaridad la esperanza y la cofradía y aquí lo mostramos a nuestro querido amigo y cofra de Ricardo Lamberto que lamentablemente está pasando por una situación de salud complicada el cofra de ha sufrido un accidente cerebrovascular está internado como dice la placa y por eso estando en contacto con su señora esposa con su familia hemos decidido a sugerencia mía y pedido también de ella después posterior que realizar una una colecta ¿no? para poder solventar todas las necesidades económicas que está pasando nuestro querido cofra de Ricardo y bueno también las oraciones que en cada caso según las creencias religiosas de cada uno siempre ayudan y llegan en estos momentos tan difíciles ¿no? así que para los que puedan colaborar estando acá de Argentina que es digamos lo más fácil esta cuenta en caja de ahorro de la familia de Ricardo Lamberto de su esposa en particular ahí tenemos los datos también encuentran las placas en nuestras redes sociales que están bien difundidas y posteadas en todos los grupos así que bueno desde ya le mandamos un cariñoso abrazo a Ricardo a toda su familia y esperemos su pronta recuperación ¿no? acá desde el consultorio Pipero como de todos los grupos y cofrades hacemos lo que podemos oramos y lo que también estamos en condiciones de aportar aunque sea un poquito hace mucho así que esta gran ayuda para nuestro nuestro querido Ricardo Lamberto que esperamos que se mejore pronto doctor claro que sí y se va a mejorar y ya lo tendremos aquí en el consultorio para platicar con él y haciéndole la recuperación porque tenemos fe y la fe mueve montaña como sabía decir mi abuela hay que hay que ser positivo exactamente entonces vamos recapitulando ya la encendimos ya la reencendimos y a lo largo de la fumada hay que irla hay que ir compactando todo el tabaco para que mantenga ese paso justo de aire para que se mantenga encendido y que no se apague tanto porque pasa mucho aire en cada calada o si se nos pasa la mano ya sabemos cómo aflojar un poquito el tabaco así es nos recuerda eso doctor el tabaco cómo utilizamos el punzón del atacador a ver lo lo metemos por la parte de atrás y lo vamos encajando en el tabaco y ya que llegamos al fondo hacemos una pequeña palanca hacia nosotros para que libere para que haga una cámara de aire abajo donde está la salida del tiro pero luego hay que otra vez compactar un poquito el tabaco para que no tenga exceso de aire esa cámara ¿no? si nos podemos pasar un poquito en la palanca entonces probamos el tiro y no le damos una pequeña atacadita como se dice exactamente nos está mandando saludos la gente de la Lepipa Club de Buenos Aires que tuvimos nosotros en la consulta pasada ¿se acuerda doctor Tobaco? si muy buena ahí con el el doctor Quique y el doctor Horn así es fue una muy buena consulta estuvimos como dos horas y media charlando acá con los con los con los de 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 ya vamos a regresar otra con otros dos miembros del Pipa Club que me han solicitado y también con la gente del Pipa Club Chivilcó y doctor Tobaco me han llamado por por privado se me olvidé de comentarle a usted el presidente Marcelo Hernández allá con los cofrades del Pipa Club Chivilcó y están ansiosos de participar en algunas consultas perfecto sí claro aquí los los tendremos con mucho gusto perfecto y otro ah diga 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 no siga usted siga usted estaba viendo el itinerario del día el parte médico no a ver a ver qué tiene ahí porque mejor es lo que iba a comentar yo de la ceniza ah sí perfecto bien sí tenemos otros temas pero el manejo de la ceniza ya que estamos con esto del tiro del encendido de la calada qué hacemos con la ceniza doctor porque siempre preguntan la vamos apisonando la vamos tirando qué hacemos con la ceniza le molesta no le molesta cambia el gusto de la fumada no lo cambia no no lo cambia porque digo eso ya se quemó y ya quedó digamos arriba del tabaco sin quemar entonces por ejemplo yo lo que hago es la sigo sigo la fumada sigo compactando el tabaco y va a llegar un momento en que la ceniza va a ser que ya no pase ya no esté tan en el tabaco no quemado esté en la superficie y se va a apagar por falta de de digamos de ese de ese aire ¿no? porque ya está cubierto de ceniza entonces ya cuando empiezan a empiezan a tener problemas de encendido que se apaga y se apaga por la ceniza es con el punzón picamos 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 hasta quitar toda la ceniza la tiramos y volvemos a picar un poquito el tabaco que no se ha quemado lo volvemos a retacar y otra vez encendemos perfecto listo entonces digamos la ceniza en algún momento la vamos a tener que sacar forzosamente porque va a ser que se esté apagando constantemente la la pipa o usted que técnica usa doctor bueno depende ya decía son muchos los caminos para llegar a Roma claro esa técnica está muy buena también lo utilizo mucho de ir dejando que se consuma el tabaco se vaya formando esa capa de ceniza ir atacando presionando esa ceniza sobre el tabaco con poca presión para que no lo aplane a la brasa que está abajo y no la terminemos digamos ahogando y apagando la pipa esa es una técnica que muchas veces la practico y la llevo hasta el final de la pipa o sea que directamente después cuando termino la fumada y llego abajo ya apisonando descargo todo el tabaco hecho ceniza de lo que ha sido digamos la fumada otra técnica como dice usted ya cuando esa capa de ceniza se pone muy gruesa depende del corte de tabaco como queme a veces muy polvorienta a veces molesta también en la fumada porque uno por ahí la sopla sin querer y sale la ceniza ¿no es cierto? entonces esa ceniza como dice usted ablandarla un poquito con la punta del punzón y que caiga solamente por gravedad en el cenicero no golpear la pipa porque muchas veces a alguno le ha pasado golpea la pipa y se le cae todo el tabaco y terminó la fumada ajá exactamente a los principiantes o no doctor tabaco por ejemplo a ver yo tengo el el cenicero con el corte es que no lo incluyo mucho porque trae ceniza sino que hay sobre la sobre la computadora no sé si se ve sí se ve entonces esta ceniza que está acá fue lo que dice usted cayó por gravedad bueno ahí está y ya digo si no tienen el corcho para hacer unos pequeños golpecitos pues que caiga por gravedad y no hay problema exacto se vio perfecto doctor ahí manda Maxi Gazzoni y dice un saludo de la provincia de Santa Fe disfrutando un flech de Sherlock de Mayroth exquisito tabaco qué le pasó doctor entró en entró en la tercera dimensión o cuarta dimensión ahí con ese movimiento yo no tengo ese efecto doctor que usted tiene ahí tan a ver si no tengo el fuego yo no se lo extraña el fuego no sale muy seguido qué pasará quién sabe no pagamos el abono full eso debe ser lo que pasa no pagamos el gas para el el fuego mire como si ha encendido este flech se está fumando maravillosamente una muy buena fumada bueno entonces estamos hablando de la ceniza doctor y por ahí pregunta siempre algún cofrade y dice la ceniza usted ya lo dijo pero vamos a repetir porque a veces es una pregunta que no tiene no tiene una sola respuesta como siempre digo cambia el gusto no cambia el gusto porque muchos dicen cuando le saco la ceniza como que siento nuevamente esos aromas y sabores en el tabaco y muchos que no que la ceniza si se mezcla y con la humedad por ahí produce otro tipo de sensación que dice usted doctor no a mi nunca me ha pasado eso o sea obviamente el tabaco va cambiando de cuando lo encendemos conforme va pasando los tercios porque se va calentando más el tabaco o si tiende a hacer humedad pues ya el último tercio hasta abajo ya se va a sentir más cargado de de sabor ¿no? se hace más fuerte como se diría ¿no? una carga una carga nicotínica superior depende de la media exactamente pero digamos en general yo siento diferencia en con ceniza y sin ceniza exacto no tendría por qué por qué cambiar digamos la percepción del fumador si está con la capa de ceniza completa o si la vamos la vamos desechando bien mencionó aquí el doctor Tobacco ah bueno un bueno no tip un por ejemplo cuando yo saco la ceniza y en cada retacada para mantener compactado el tabaco yo lo que hago es bueno aprieto las orillas o sea no el centro sino lo voy haciendo por las orillas le voy dando vueltas para que sea en las orillas lo que vaya apretando y no tanto el centro para no apagar o para no matar la brasa exacto y ahí me hizo acordar también una cosita doctor Tabacco el manejo del atacador en el ángulo que vamos a realizar la presión porque podemos hacerlo de forma vertical en 90 grados perfecto y si no también utilizando la cucharita en esta posición no sé si se ve bien para ir acomodando las brasas y el tabaco que ha quedado sin encenderse de los bordes entonces lo vamos como aprisionando y tirándolo hacia el centro o no entonces produciendo que se vaya consumiendo parejamente por así decirlo toda la superficie del tabaco en la casoleta así es está llegando un mensaje aquí una tarjeta me están pasando que si hoy usted no tiene su jarabe geriátrico me estaba olvidando bien que me lo hizo recordar doctor porque yo lo veo usted tomando y yo estoy con la garganta seca la señorita enfermera me pasó la señorita enfermera me pasó lo que pasa es que estoy en la camera yo diría doctor está de vacaciones hoy también hay cómo le fue hablando de vacaciones en las termas en las termas no estaba muy húmedo el tabaco no se ponía muy húmedo no al contrario ya está seco húmedo acá en Tucumán allá en calor seco así que la verdad que unos días de descanso de relax ya lo han visto algunos ahí en los posteos en las fotos así que muy bueno y relajante y hoy día voy a cambiar de laboratorio del brebaje geriátrico doctor hoy vamos a ir con un valentine es medicina premium ¿no? sí lo que pasa es que allá en la terma me han mimado demasiado así que me dijeron cuando regreses te vas a encontrar con un valentine así que vamos a cambiar de laboratorio por el día de hoy yo con mi café con leche pues no con el brebaje pediátrico me estaba me estaba por a ver me estaba acordando de una pregunta que la vamos a dejar ahí picando antes de seguir adelante así leemos saludos que están entrando y saludos creo doctor ahí si usted quiere leerlo ya que está con la secretaria con la enfermera con la enfermera con la enfermera a ver ah ah bueno los del PIVACLUALEF dice que fue una hermosa charla la que tuvimos la semana pasada Maxi Gazzoni dice un saludo desde la provincia de Santa Fe acá disfrutando un flake Sherlock de Mairroth y más abajito entraron dos algunas de Paco Picón y de Mariano dice Paco Picón dice esa técnica hay que hacerla con cuidado para no dañar las paredes internas del hornillo hace la del retacado por las orillas sí señor coincide y Mariano Andrata Pipas dice hola amigos como están un gran saludo para todos y también más de saludos Víctor Andrés mejor que es Blanco sí Blanco le mandamos un saludo también a a todos ellos a Mariano a Víctor y y antes que me olvide doctor ya que la medicina geriátrica está haciendo efecto y me estoy estoy recordando lo que iba a preguntarle para que nuestros pacientes piperiles están en línea y lo que van a ver después posteriormente la consulta por ahí tienen esa duda y queda digamos contestada ¿qué prefiere usted atacador de metal o atacador de madera? alguna a ver no voy a aquí a a develar algunos secretos en mis fumadas algunos secretillos piperos secretillos piperos yo a lo largo de la fumada cuando estoy aquí en la casa uso tres retacadores se ve perfecto con este de madera es con el que cargo la pipa y hago las las primeras retacaciones anote el término las primeras retacaciones retacaciones muy bien retacaciones y ya que va como a media pipa uso este ¿no? que es más de los más chico metálico y es de un ¿no? un diámetro menor ah y ya que está muy abajo la la fumada uso este ¿no? para que llegue bien al fondo porque a veces este no llega completamente bien 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 al fondo ¿no? y más si el hornillo es cónico entonces perfecto entonces ahí voy los tengo siempre a la mano y voy usando estos tres y por lo general con con este que aparte que trae su su navajita como para los cakes trae el punzón y este digamos es el punzón oficial para quitarle la ceniza y ya para quitarle lo que sobró de la de la fumada claro que vendría a ser la como la cucharilla del otro ajá entonces uso esos tres por lo general aquí en la casa digo si ya salgo este de la casa pues ya me llevo uno como el de usted que es que no no se lo dejé que le puse que le puse un cordel para traerlo aquí colgado sobre todo cuando uno va en el carro que va a fumar pues ya lo trae aquí nomás rápido lo retaca y lo traemos muy a la muy a la mano entonces no sé dónde quedó la enfermera en el carro ambulancia ambulancia no tiene chofer usted en la ambulancia todavía doctor no no yo la manejo y yo bajo y subo al paciente muy bien estamos bajo el presupuesto entonces ahí no hay camisero nada nada me pasa igual doctor me pasa igual somos chofer y camisero al mismo tiempo si ah mira aquí está aquí está ya me lo trajo la cinta enfermera o sea es igual al suyo exacto el mismo que trae este para ya y aquí ya lo traemos colgando perfecto me gusta mucho esta técnica de tenerlo con la cintita ¿no? ahí por justo por donde tiene digamos el aro exactamente está muy buena bueno voy a voy a implementar su técnica con la cintita ya vamos a conseguir una por ahí estas son de las clásicas que traen los gafetes bueno ese trae un un ganchito un ganchito exactamente y luego trae esta bolita que se puede ir recorriendo para para buscar a alguien y ya muy práctica sí perfecto bueno sigamos doctor entonces ya hemos visto el día de hoy vamos viendo cómo cómo fumar de estilo pipa en mano pipa en boca los tipos de pipa que nos pueden favorecer si estamos trabajando si estamos con alguna lectura tenemos las pipas de lectura también las chuswardes ¿no es cierto? también que son bastante cómodas si está acostado porque apoya sobre sobre el pecho ya esa pipa ¿o no doctor? sí o o sobre el escritorio cuidado de no quemarse nomás oiga doctor pipe antes que se me olvide porque ya sé que ya el este el fósforo el fósforo bitacar a veces se baja y se nos olvidan las cosas hay que hacer un consultorio de las diferentes formas de las pipas ¿no? de los diferentes ¿no? sí ahí está ya nos ponemos de acuerdo a ver cuáles tiene usted cuáles tengo yo y tratamos de buscar en general más o menos para mostrar de la gran mayoría perfecto sí bueno ¿y qué? ¿qué estamos platicando? ¿o qué? y estamos practicando estamos en la parte de bueno manejo de la ceniza utilización utilización del atacador podemos ver también un poco de de cómo se disfruta la fumada doctor porque eso es muy importante ¿no? ¿qué hacemos con el humo? si apenas apenas calamos lo expulsamos si lo mantenemos un rato en boca si hacemos uso de esta técnica que que siempre se consulta ¿no? ¿qué es el retrogusto? ¿para qué sirve? ¿quiere hablar o algo de todo eso? y yo por ahí voy metiendo algunas ideas doctor ¿qué le parece? bueno nada más comentar de Víctor Andrés Blanco que lo acaban de sacar de su casa al patio con pipa y todo ahí nos pone con pipa y todo ah bueno sí adelante adelante no entre entrele usted yo estoy fumando tranquilo bueno es que nos pregunta Paco Picón que qué opinión tienen de las pipas de mesa creo que Sabinelli tiene como que es el más conocido ese modelito que viene en un brezo este y en vez de boquilla trae una como si fuera una narguil una manguerita no sé si la ajá no le ve ese modelo a ver ahorita lo buscamos a ver si tiene una imagen ahí en vivo a ver ahorita este digo son curiosas pero a mí se me hace que es poco higiénico la manguerita porque no se va a poder limpiar muy muy fácil o no sé si si se si se mete al chorro de agua y y así se se limpie o ok pero deje buscar una a ver busque tranquila busque tranquilo digo la imagen mientras tanto le digo algunos saludos ahí está nuestro querido cofre de Alimumbaye dice buenas noches se conectó sí después también está Marijó Marcadia soy Marijó Marcadia pone ahí con corazoncitos le mandamos saludos ¿de dónde de dónde es Marijó si se puede decir a ver Marijó si nos estás escuchando y si fuma pimpa o ok a ver que nos cuente algo ahí por el chat del Instagram así le vamos contestando Marijó aquí aquí está mire a ver a ver déjase la grande a ver si me refresca la memoria doctor y le digo si la había visto o no la había visto ahí va es esta pero acá está mejor ahí se ve la mandita así ajá nunca he fumado y nunca había visto esa pipa de mesa debe ser muy antigua o no doctor bueno sí pero hay unas recientes así como que volvieron a sacar este modelito ajá este estoy viendo que trae como dos mangueras ¿no? como para dos fumadores ¿no? yo estoy viendo dos conexiones sí sí se ven dos conexiones perfectamente pero digo por lo general yo he visto la que no tiene una y es lo que digo de la manguerita la cuestión de la higiene es lo que a mí me hace me hace ruido sí porque esa manguerita está medio difícil para limpiarlas porque no es larga ¿no? salvo que sea sea desmontable y que supuestamente tendría que serlo y sea lavable sea lavable claro no a ver no está dice es un chupel pase del té con naranjas argentino entonces no sé no sé si le quedó contestada la pregunta de Paco Picón sobre esta pipa qué opinión tienen dice bueno a simple vista yo por lo menos puedo opinar a simple vista no sobre experiencias porque nunca he fumado en una pipa de esas lo primero que recato es que como dice usted primero la higiene segundo no sé la la aquí hay otra porque sería como fumar un arguile exactamente ahí hay otra ahí hay otra claro y aquí van por abajo aquí está el donde se se inserta la la manguerita ¿no? sí y bueno ahí está de por sí que debe ser una fumada fresca ¿no doctor? por el largo de la manguera exactamente 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 pero bueno ahí están y se ve que también no sé a simple vista parecen ser de una carga bastante generosa de tabaco ¿no? sí 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 aparte si lo van a fumar entre dos ahí deben estar media lata media lata de tabaco más exactamente bueno ¿con qué continuamos doctor? estábamos en el en el manejo del humo del retrogusto de toda esa ya lo hemos prendido lo estamos tocando el retrogusto no lo hemos tocado pero usted es experto en el retrogusto bueno usted le enseñó a Jorge a Jorge Gilio a esa técnica me acuerdo muy bien en un en vivo de en un zoom muy muy bien qué buena memoria se ve que el carabe pediátrico le está cayendo bien doctor voy a darle otra otro solo mi medicina yo le voy a dar otra calada a mi café con leche como bien dice usted recuerdo ese zoom del pipa club argentina que bueno estaban varios como como era de costumbre y entre ellos estaba Jorge Gilio y salió el tema del retrogusto que él nunca lo había practicado me acuerdo que decía que le parecía difícil y explicándole la técnica ahí en vivo logramos que hiciera su primera bocanada y retrogusto se acuerda si se agujó un poquito pero pero lo logró le salió le salió bueno qué finalidad podría tener el retrogusto aparte de de saborear el humo en boca como siempre decimos después una técnica que me acuerdo en otro zoom en una entrevista exclusiva que tuvimos con un máster con un sommelier me acuerdo con de allá nuestro querido cofrade y amigo Alexander Toledo se acuerda de Puerto Rico ajá él nos dio una técnica o nos enseñó más o menos una técnica nos explicó que él la practicaba con la pipa que era digamos comparativa con lo que hace un sommelier con el con una bebida espirituosa que puede ser vino que puede ser whisky que puede ser diferente destilado que él decía primero obviamente el olfato para todos sommelier que es que es fundamental nosotros podemos hacerlo con el tabaco en frío también con la pipa encendida que larga cierto aroma muy rico y característico y distinto al tabaco en frío pero él con la técnica sommelier decía que tomar un pequeño sorbo primero de la bebida y moverlo hacer como un buche dentro de la cavidad bucal y así también decía que él hace con el humo ¿no? moverlo un poco por dentro de la boca para que las diferentes papilas gustativas todos los la parte sensorial de la lengua esté en contacto con ese humo y la verdad que que transmite muchas sensaciones ¿no? es cuestión de práctica obviamente y de experiencia personal con los sabores más que todo decirlo así y pruebe usted de sentirlo un poco al humo antes de expulsarlo doctor Tobacco a ver si nota alguna diferencia muy bien hace muchas exactamente no por ejemplo yo lo que hago es doy la calada lo dejo tantitito saco el humo y después saco el aire por la nariz para o sea es como un un retrogusto sin sin humo más lo lo todo lo que queda en la boca que salga por la nariz entonces yo es así como lo lo acostumbro muy bien claro porque a veces el humo el humo puede ser a veces un poquito irritante más si está caliente hasta que uno mantiene hasta que uno adquiere esa experiencia de hacer el retrogusto con el humo puede ser un poquito complicado coincido con usted bueno pero ¿qué finalidad? ¿qué nos proporciona el retrogusto al pipa fumador? bueno sabemos que el olfato juega un papel muy importante en todo lo que es el sensorio olfativo en captar los aromas de la fumada porque todo eso se apresa tanto en boca a nivel gustativo y una gran parte también por el sentido del olfato no olvidemos que la cavidad rucal está en comunicación con la cavidad nasal en gran parte por la por la faringe ¿no es cierto? entonces lo que llamamos la rino faringe entonces por ahí el humo lo hacemos en la técnica de retrogusto que vaya ascienda por la cavidad faringea posterior y superior y sea expulsado por las fosas nasales ahí donde tenemos tanto en la cavidad digamos ya nasal donde tenemos todas las terminaciones nerviosas del vulvo olfativo entonces por ahí vamos a percibir muchos aromas y generalmente más intensamente de lo que se percibe en la cavidad bucal entonces eso es lo que se busca con la técnica del retrogusto por eso es retro porque va hacia la parte posterior y expulsado por las fosas nasales donde va a ser captado ese humo todas esas partículas aromáticas por las terminaciones nerviosas del vulvo del nervio del nervio olfatorio ¿no? si me deja buscar por aquí acá tengo una imagen a ver dicen que una imagen dice más que mil palabras ¿o no doctor? exactamente a ver donde está el cursor acá tenemos el dedito entonces acá abajo estaría lo que es la cavidad bucal ¿no es cierto? por acá estamos con la parte retronasal y por acá vendría el humo ahí tocaría las terminaciones nerviosas que son digamos prolongaciones del vulvo olfatorio y se produciría digamos la percepción de las partículas aromáticas y saldría el humo por la fosa nasal como bien lo vemos acá entonces eso es lo que sería el retrogusto oh espere que acomode acomode el dron que se me lo ha trabado acá ahí estamos entonces es una técnica que que es buena practicarla obviamente como siempre decimos doctor tabaco para el principiante producirse la acreditación y hasta por ahí una un poco de digamos de de quemazón también por el humo un poco de ahogamiento pero por ahí el que viene de fumar cigarrillos es una técnica que la tiene muy bien digamos aceitada ¿no? entonces hacemos una buena calada y ahí hacemos el retrogusto muy bien doctor y cómo se siente ¿no? se siente más intensamente lo que sería toda la parte digamos de los aromas del tabaco encendido ¿no? de la mezcla en cuestión ahí a ver creo que hay algunos comentarios dice a veces te duelen muelas con hielo no sé qué habrá querido poner ahí Marijón no sé si usted entiende doctor Tobacco pues no sé si es el humo caliente en las muelas que pueden doler como con hielo o a veces te duelen las muelas con hielo dice creo que no es el humo está hablando de una sensibilidad dentaria ya y vamos para la parte odontológica doctor bueno cabe aclarar que todos estos comentarios más bien si estos comentarios que estamos haciendo aquí no quiere decir que sea la verdad absoluta en cuanto a que si alguien a lo largo de la fumada no retaca y fuma bien está bien no aquí damos así como consejos que nos están funcionando a nosotros que los pueden poner en práctica y si les funciona perfecto si lo que ustedes hacen les funciona mejor que lo que decimos también está está perfecto entonces este como bien decía muy al al inicio el doctor Pipe que todos los caminos llegan a Roma entonces son tips para este este un efecto se ve mejor el retrobusto si les sirve lo que decimos y mejora su fumada padrísimo si ustedes al aplicar lo que decimos descubren algo más que les funciona mejor también está está perfecto ¿no? así es no tenemos nosotros la verdad absoluta ni mucho menos pretendemos tenerla así que me parece perfecta la acotación suya le tengo una una pregunta doctor Pipe que la la cinta de la enfermera me está mandando aquí una tarjetita a ver la enfermera no ya ya se fue la enfermera digo quiero conocer la enfermera buen día doctor bueno la tarjetita dice que si los si el retrogusto lo hacemos mucho durante la la fumada nos puede saturar de alguna manera este el gusto el olfato o cada cuanto conviene hacerlo nos hace un par de veces para disfrutar el tabaco el aroma o si no entiendo la pregunta le voy a dar mi experiencia personal o más bien mi gusto si si la palabra del retrogusto el gusto no es para estar haciéndolo constantemente no es para hacerlo digamos cada vez que uno pita cada vez que uno digamos realiza una calada no es para hacerlo unas cuantas veces digamos durante la fumada pero no constantemente porque como bien decíamos es un poco es un poco irritante también realizar muchas veces el retrogusto por más experiencia que uno tenga en la fumada así que no no es recomendable estar haciéndolo constantemente el retrogusto y si también produce un poco de acostumbramiento por así decirlo como se dice siempre en la terminología médica se produce a veces una cierta tolerancia una cierta digamos un cierto acostumbramiento en el aroma entonces cada vez se va a percibir un poquito menos entonces si uno lo hace un poco más espaciado el retrogusto lo va a sentir en mayor proporción al aroma de la fumada ok muy bien ahí a Limbumbaya creo que le escribió algo doctor dice los consejos de empaque de los doctores Pipe Tobacco Don Quique y Hor mejoraron mi fumada dice gracias muy bien o sea que fue muy bien tratado el paciente Limbumbaya por eso regresa a este consultorio si no lo vendría más cambiaría de médico si me permite también le mandamos muchos saludos ahí a Silvano Escalzo que se ha unido a la charla del consultorio Pipero Silvano es un gran un gran pipa fundador acá de Argentina tiene mucha experiencia una muy buena también colección de pipas así que cuando él disponga y tenga tiempo doctor Tobacco también podría ser un doctor invitado a una junta médica ¿qué opina usted? Ya me pondré en contacto también con Silvano para invitarlo a lo mejor para la plática que dijimos hace rato de los diferentes tipos de formas de las pipas nos podría acompañar el doctor correcto indicado para ese tratamiento doctor el doctor shape podría ser así que si nos está escuchando nuestro querido Cofra de Silvano ya vamos a programar ya para el mes de marzo posiblemente alguna fecha que coordinemos para realizar ese consultorio pepero doctor dice Limbun Bay otra otra acotación a ver si la quiere leer usted doctor Tobacco coincido con el doctor Tobacco el sacar humo no coincido con el doctor Pipe el sacar humo por la nariz no lo mismo que el aroma del vino exacto y otra acotación sobre el retrogusto doctor es algo que realmente también es placentero porque sabemos que tanto el gusto como el olfato van de la mano pero una cosa es el gusto y otra cosa es el olfato porque en el sentido del gusto como sabemos tenemos en la en la papila gustativa de la lengua tenemos lo salado lo amargo lo ácido lo dulce pero en el olfato la capacidad de discernimiento y de sensación tenemos como más de un billón un billón un billón mire usted el número un billón de percepciones sobre el olfato obviamente cada persona lo tiene más desarrollado otras lo tienen menos desarrollados y también con la digamos con la experiencia de poder discernir entre ciertos aromas que otros tenemos aromas dulces aromas químicos diferentes tipos de aromas en el sentido del olfato por eso decimos que la capacidad olfativa muchas veces es superior al gusto así que a tenerlo en cuenta eso claro sí ahí se despide Paco Picón dice me despido caballero que pasen una excelente noche saludos placenteros humos a todos y placenteros humos a todos lo despedimos al cofre de Paco Picón allá de presidente del Querétaro de la Azteca Querétaro de México ¿qué otro tema le gustaría seguir tocando doctor Tabaco o algunos de los pacientes que quieran preguntar ahí mire ahí le mando le mando un parte del paciente a Limón Valle doctor Tabaco dice doctor Tabaco no olvide contar a los cofrades lo que es una bandera puede dar también su receta de sangrita dice a ver una bandera a ver déjela será un tequila no es que yo no tomo mucho tequila porque la sangrita va con el tequila por ejemplo yo ahora mire doctor Tabaco voy a aflojar un poquito la ceniza porque como la he venido atacando ¿no es cierto? la he venido comprimiendo un poco traduciendo la palabra se ha hecho bastante compacta la ceniza porque estoy fumando un flake entonces al ser tan compacta la ceniza no permite muchas veces ese pase el paso del aire esa permeabilidad entonces me está dificultando un poco la fumada ahora si tirado un poquito la ceniza obviamente como dijimos con la misma gravedad que caiga la vamos a encender nuevamente ok a ver para el inbumbay si es que una bandera es lo que llamamos aquí un un caballito de sangría un caballito de tequila y un caballito de jugo de limón ah esa es la famosa banderita que se refiere ajá a un baje porque digamos sería como como verde blanco y rojo que típico del tequila de tomarlo así si es muy común que se que se use la lo que se llama la sangrita no ah bien vamos vamos aprendiendo de todo doctor Tobacco si así que ya hemos aprendido que se refiere con la bandera de su receta de sangría así es yo ya estoy en el tercio en el tercio final de lo que sería la carga de esta casoleta ya llevo una hora veinte fumando el flame bastante bastante tiempo me está dando de fumada así que la vamos a volver a encender es un trago muy sabroso dice aquí alguien en Bombay pregunta Víctor Blanco que la sangrita bueno lo acaba de describir usted doctor el tabaco que es una una forma bueno es que hay este diferentes formas de de sangritas no pero así como que lo general es lleva jugo de naranja alguien le pone a veces jugo de mandarina limón a veces una alguna una salsa porque debe ser picocita no lleva sal lleva pimienta digamos esa es la se le va a quemar ahí el el esqueleto entonces mire como se amó ahí en la casoleta no entonces es un es más si me espera voy aquí tengo una botella de sangrita para que la vean la parte comercial no se vayan te vengo nos vamos bueno aquí estamos en vivo disfrutando esta consulta número 17 junto al doctor tabaco y todos los cofrades que están participando en este ciclo ABCD de cómo fumar en pipa en vivo esta forma tan peculiar que hemos acá junto al doctor tabaco Gustavo Chávez Camacho y quienes hablan el doctor Pipe de encarar estos ciclos con un poco de humor un poco también de de acting en el consultorio pipero transmitiendo bueno toda la pasión que que lleva acá el mundo y el arte de fumar en pipa por ejemplo la sangrita don Rodolfo que es muy naranja no hay otra usted toma tomando sangrita doctor ahí en el vaso ese nombre no me engaño no tiene no tiene chocolate hay otras más oscuras según el chile por ejemplo esta supuestamente trae agua salsa inglesa sal yodatada ácido cítrico aceites esenciales de naranja y toronja chile de árbol sucralosa bueno y conservador entonces o sea que es dietética porque tiene sucralosa pues sí entonces esto se toma con el tequila y es así entre picocito este agridulce ¿no? doctor sin sacar la sangrita ¿puede mostrar su vaso al lado? sí no me engañes doctor usted está tomando un flor de sangrita está tomando usted es un café con leche sí yo también aquí tengo agua mineral mire aquí está mire 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 el agua mineral mire 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 pues es agua como de eterna porque ya está muy este muy oscura y que sale turbio el agua mineral acá ay Dios bueno aquí un poco un poco de humor en el consultorio pero nunca viene mal doctor o no nunca viene mal dicen que el humor y la sonrisa son curativas así es usted bien sabe de eso que que está en el campo de la meditación de 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 los espíritus ahí positivos de los espíritus de las energías exacto bueno usted me traduce usted me entiende doctor Tobacco para espíritus su esqueletín y un poquito don neuralin que son se hicieron muy buenos amigos no esqueletín y neuralin no don sí 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 deberían conocerse personalmente en algún momento el mío el mío es masculino por mal que no se ve el órgano sexual acá pero el suyo es femenino por lo que veo no 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 ahora que vaya allá a Tucumán por mis 20 latas de Mayrod porque él dijo está anotado me llevo a neuralin para que para que se conoce así le ayude así le ayude le ayude a cargar las 20 latas de la mezcla 10 de Jano Barbone para que se lleve un lindo recuerdo para Querétaro claro qué otro punto hay ahí en la agenda médica y en la agenda médica creo que ya hemos tocado prácticamente todos como fumar pipa en mano pipa en boca el ritmo de la calada que ha sido muy bien descrito por usted doctor Tobacco el retrobusto la utilización del atacador el manejo de la ceniza etcétera etcétera ahí dejamos abierto para que los pacientes pipa y le vayan preguntando y acotando lo que quieran saber ¿no? así es y también a lo largo de la fumada podemos ir detectando cómo va bajando el la fumada porque vamos sintiendo cómo va calentando cada vez más más abajo en la casoleta ¿no? sobre todo esto es muy importante para las fumadas lentas que de repente ya cuando uno siente acá abajo el calor en esta parte ya hay que empezar a preocuparse porque ya queda poco tabaco exactamente y el tiempo se va se va terminando exactamente y si no corremos riesgo de fumarnos la pipa ese término tan conocido que se dice ah te fumaste hasta la pipa o no doctor sí y eso es textual porque de repente ya cuando uno todavía si es un tabaco que queme muy bien que al final sacamos pura ceniza de repente sí las últimas caladas se siente muy maderosas porque en sí textual no estamos fumando el brezo o sea no al grado de estarlo quemando sino ya la la brasa está completamente hasta el fondo y como casi siempre el fondo es el menos quemado ¿no? el que menos tiene capa de carbón este sí se siente de repente ese ese gustito a madera y ahí es cuando ya no de dejar porque si no puede ser que sí la perforemos ahí entró una pregunta justamente de lo que usted está diciendo doctor Tabaco dice es conveniente dice Limón Valle dejar un poquito de tabaco sin fumar en el fondo del hornillo o conviene fumarlo todo pues no es de que convenga o no convenga si se puede quemar ese ese tabaco que está hasta el fondo del hornillo hay que hacerlo por lo que decía yo si ya empezamos a sentir un saborcito o un olor a madera ya es mejor sacar eso para que no se vaya a perforar la la pipa que se vaya a quemar por porque tenga alguna fallita por ahí y se empieza a hacer grande esa fisura se empieza a quemar y luego se puede hacer un un hoyo perfecto ahí le damos la bienvenida a nuestro querido oficiante Jalo Barbone que se ha unido Mayro Tabacos a la charla saludos y ya es famoso los tabacos el señor Peterson lo recomienda sí el señor Peterson ahí totalmente animado por nuestro querido amigo y oficiante Jalo Barbone de Mayro Tabacos que lo recomienda mucho a los tabacos Mayro acá de Argentina y si Peterson lo recomienda bueno Alibumbay dice que que francantes hacen pipas de cerezo o sea el más reconocido es es R.O.P.P. eso es muy buenas pipas de cerezo ¿de dónde es el artesano ese doctor Tobacco? es francés es es de Francia y hace buenas pipas de cerezo tengo una pipa de cerezo de fabricación nacional yo acá de Argentina que me la obsequió Sergio Sable de un artesano de acá y fuma bastante bien la póker esa que le mostré el otro día ahí dice Mayro Tabacos si Peterson lo dice así es vamos a recordar que hoy estamos en la consulta número 17 del consultorio primero acá con el doctor Tobacco oficial con Mayrot de nuestro amigo Jano Barobone disfrutar nuestra consulta y muy extensa y muy rica en su contenido creo doctor Tobacco si y mire ahí donde estoy no acá hemos aclarado varios conceptos el día de hoy ¿no? esas son las clásicas ah que bonita Rob entonces como que conserva la este la corteza del árbol de cerezo y siempre acá arriba las dejan bien puliditas y hay hexagonales y o sea son bonitas sí muy bonitas realmente acá una si me permite la voy a buscar que está el cerezo al natural a ver acá la tengo a mano mientras aquí buscamos otra a ver si se ve ahí ah sí muy bonita y fuma bastante bien mandemosle un abrazo a Ricardo dice Víctor Blanco sí le hemos mandado a Ricardo Lamberto vamos a vamos a vamos a recordar acá vamos a aprovechar para recordar que la pipa blanca de la solidaridad solidaridad esperanza y cofradía ha sido utilizada en esta oportunidad para Ricardo Lamberto un cofrad de acá de Argentina del Mendoza Pipa Club que ha sufrido un accidente cerebrovascular está internado y para ello hemos habilitado una cuenta bancaria la de su señora esposa acá en Argentina que ahí tenemos el CBU bien distribuido en todas las redes sociales y en todos los pipa clubes tanto de Argentina como el exterior con su alias en su caja de ahorro en pesos para que todos aquellos que puedan colaborar lo hagan ya sea poco sea mucho lo mucho o poco siempre suma como como siempre digo y bueno para ayudarlo al cofre de Ricardo Lamberto también con las oraciones para que salga de este difícil trance que le ha tocado vivir a nuestro querido amigo lamentablemente y bueno estamos apoyándolo desde acá como de todos los clubes y todas las oraciones que llegan y bueno siempre el aporte monetario así sea mínimo o más digamos generoso todo en las capacidades que cada uno pueda siempre ayuda y siempre es bienvenido por toda su familia que está muy agradecida su su señora esposa de ahí escribe también Alin Bumbaye y Mayro Tabaco dice Mayro Tabaco dice las pipas de cerezos tuvieron mucho auge en plena en plena W W no sé a qué se referirá y no le entiendo a a nuestro querido Cano hermosas pipas dice Limón Baye y Mayro Tabaco dice ya que al no haber brezo en Estados Unidos proveían madera de cerezo para hacer pipas en la segunda guerra mundial en la segunda guerra mundial exactamente ahí le entendí después en el segundo mensaje en la segunda World War o no doctor Tobaco ahí un poco en inglés traducción ahí puso ahora segunda guerra mundial ahí también puso ahí nuestro querido Alec también en la traducción en la segunda World War exactamente sí pero ahora sí que también por eso las pipas de ese fue el nombre de las médico de las de Braylon muy bien ahí le estaba mostrando ahí le hice el brebaje usted con su sangre grita ahí no me engañe porque las pipas médico bueno bueno siguen usando brezo italiano entonces en la guerra pues no podían traerlo entonces por eso Braylon lo se lo sacaron de la manga y funciona bien cumple con su función y estéticamente se ven bien que para aquellos que no no conocen el término Braylon viene a ser un polímero que se realizó en ese en ese periodo que bien lo menciona el doctor Tabaco un polímero que también estaba mezclado con la serrín de brezo entonces se hacía hay un una un compuesto especial llamado Braylon y que se utilizó mucho en las pipas médico en las K-Woodie no es cierto en las Yellow World de aquella época y que son muy buenas pipas yo tengo una de ellas y fumo bastante bien contrariamente a ese mito que decían que eran pipas muy pesadas no para nada por lo menos la que tengo yo y no sé usted doctor son bastante llevaderas en boca si yo tengo una y es pues normal de peso no no varía mucho en una de contra una de brezo exactamente bueno ya que lo tenemos en línea aquí a al doctor Sherlock a nuestro querido Jano Barbone de Mayo Tabacos quiero felicitarlo por esta mezcla número 10 que ha alargado esta mezcla la taqueada la mezcla del campeón que lleva Virginia y Barley como quema no mire usted doctor ya llevo fumando una hora 40 prácticamente con una sola lámina de Flake y un poquito menos de una lámina que entró aquí en esta casoleta y también también lleva hora y media tomando jarabito geriátrico así es doctor y bueno que podemos seguir diciendo ya estamos llegando al tercio al tercio final que hacemos con la terminología pipera médica al tercio de la consulta no bueno también aprovechar porque creo que en Argentina y en varios países mañana es el día de la amistad también aquí en México ¿no? entonces pues los felicitamos a todos los que siempre están conectados aquí los que nos van a ver por Instagram por YouTube ¿no? esa amistad pipera sí señor más bien viene el día del enamorado acá en Argentina 14 de febrero también acá en México se le dice el día del amor y la amistad muy bien entonces ahí conocemos en toda Latinoamérica dice ahí doctor Tobacco dice Mayro Tobacco dice alcohol para desinfectar de hongos y parásitos internos muy bien nosotros que somos unos enamorados de esta amiga de la pipa de la atrapación así que me uno al saludo de felicitaciones acá del doctor Tobacco qué bien que fuma qué bien que que están ya concentrados en este tercio final de la pipa todos los los aromas los sabores que seguramente nuestro querido Jano Barbone de Mayro Tobacco el Master Blender que tenemos acá en Argentina por suerte lo que ha logrado con esta mezcla ¿no? se percibe ese ese ahumado el ataqueado intensamente en el tercio final de la pipa lo cual el equilibrio que ha logrado en esta mezcla 10 que sea un tabaco realmente para disfrutar en cualquier momento del día inclusive con una pipa matinal con un buen café expreso doctor Tobacco lo recomiendo ya lo va a probar usted cuando venga acá por Argentina o tengamos la posibilidad de algún de algún chávez que querés pero espero que a mis 20 latas que ya están apalabradas por ser mañana día de la amistad le agreguen otras 10 o otras 5 digo para no verme tan tan abusivo de golpe estaba respondiéndole a un paciente que está mandando saludos Miguel Olvera Castel dice saludos saludos doctores muchos saludos querido Cofrade pero más bien que el Pipa Club Tucumán ponga para el Azteca Pipa Club otras 5 latas para que ya valga la pena el viaje pues ya ah mira 35 latas dice 35 latas dice el doctor Sherlock de Mayro Tabaco nuestro querido Jano pero me van a tener en el aeropuerto si trago esas 35 latas me van a incautar por tráfico de tabaco doctor tabaco y bueno vamos a ver con qué nos tiene nos va a sorprender nuestro querido Jano Barbone en estos tiempos porque está largando muchas mezclas realmente largó bastante buenos blends en el 2022 así que el 2023 arrancó con la mezcla número 10 y bueno veamos en el futuro con qué más nos sorprende gratamente la gente de Mayro Tobacos que haga una mezcla especial para el Tucumán para su aniversario 23 23 23 años sí señor pero no es poco ni es mucho doctor ¿o no? no pues sí ya es media generación y sí como dice acá una 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 letra de una canción bueno el Pipa Club Tucumán llega a los 23 23 años y yo en marzo hay nomás pegadito al aniversario del Pipa Club Tucumán que es el primero de marzo el 12 de marzo yo cumplo 50 así que voy camino a los 50 punto y coma en la vida voy camino a los 50 cerca del punto final así dice la letra esperemos que no esperemos que no faltó el bandolón para acompañarlo hay que esperar para marzo dice dice Mayro Tabaco dice la mezcla del Tucumán será la mezcla de plata para los 25 años ah muy bien estamos ahí cerquita ya ya llegamos ya llegamos doctor todo llega a la vida o no dos años más y listo también recordar dice Miguel Olivera Castel y tiene razón que se viene el Pipa Fumador el 20 de febrero y estamos ahí en puerta ahora estamos para la próxima semana el lunes 20 de febrero que puede ser no me gusta prometer porque no es seguro pero yo voy a estar de viaje en la querida provincia de Salta visitando allá mi hermosa segunda o tercera casa como así siempre le digo Salta donde tengo muchos muchos hermanos amigos tanto de la vida como de la Pipa y en especial allá a la querida gente del San Bernardo Pipa Club del cual también soy asesor fundador del Pipa Club San Bernardo así que estaré allá por Salta visitándolos y justamente me va a agarrar el lunes 20 allá quizás armemos alguna alguna juntada o algo y podamos transmitir en vivo aunque sea unos minutos ese encuentro y festejar con todos los cócoras el día internacional del Pipa Club Porque si no no se puede qué tal si el consultorio se puede hacer el domingo 19 y vamos no sé a estar medio complicado porque voy con la familia ¿Pero el domingo o cuándo va a estar? Y yo voy el sábado 18 y me quedo 21 ya regreso por eso el lunes 20 me va a encontrar allá y quizás podamos juntarnos a la noche no sé ya tengo que coordinar con el señor Guillermo Cruz el presidente del San Bernardo Pipa Club a ver si hacemos alguna reunión y quizás podamos salir en vivo así en forma imprevista no sabemos todavía doctor Tobacco cómo cómo será ese ese tema pero seguramente vamos a festejar el día internacional del Pipa Fumador Se va de congreso médico asalta sí me voy del congreso médico intervenido por la familia ahí está mire ahí está en línea se ha unido el doctor Pixel que es Guillermo Cruz allá presidente del Pipa Club San Bernardo dice sí seguro seguramente vamos a organizar algo así que bueno si no se mete si no se mete alguna IP qué IPC IPF desde ahí transmite ahí ya ya me la seo de que tiene recursos hay recursos nada que no hay señal y se va a la gasolinera y desde ahí transmite ahí ahí está posteando ahí está posteando nuestro querido doctor Pixel Guillermo dice tenemos planeado una reunión Inter Club para esa noche dice para la noche del 20 lunes 20 de febrero sensacional habrá que estar atento a los posteos así que ya lo iremos comunicando está todo planeado dice Guillermo Cruz seguramente con algunos costillares a la cruz algunos lechones y cabritos digo si se lo complica doctor Pipe podemos hacer consultorio desde el Instagram de la Azteca y usted se conecta un rato y ya ¿no? si lo dejan al doctor Pipe dice ahí Guillermo Cruz dice si lo dejan salir eso podría ser también doctor Tobacco ¿no? que organice totalmente usted el consultorio para el lunes 20 transmita de la Azteca si queda grabado el programa y después también lo puedo bajar yo y difundirlo también por el canal de YouTube total el consultorio queda en buenas manos pero si puede conectar usted un ratito a la transmisión saluda y ya se sigue con el congreso perfecto muy bien podemos hacer una transmisión ahí en vivo también con la gente del San Bernardo Pipe Club sí un gran encuentro para festejar nuestro día ¿no? claro sí lo platicamos en la semana exacto durante la semana lo vamos practicando y coordinando con usted y con nuestro querido Cofra de San Bernardo Pipe Club Club de Salta sí perfecto perfecto dice nuestro querido colega el doctor Pixel Guillermo Cruz le vamos a ir dando forma a la cirugía ¿qué opina usted? sí creo que ya se está armando así es por ahí dicen que en Salta se cortó la energía eléctrica porque hay tormenta hace fue la luz por una tormenta eléctrica en Salta ¿a dónde? sí Ronnie ahí en el Azteca Whats Internacional ah usted está en el Azteca ahí viendo el Whatsapp y bueno pero seguramente tenemos grupo electrógeno propio en el nosocomio salteño así que no tendremos problemas bueno eso es lo lindo lo importante ¿no? de toda esta cofradía pipera que siempre profesamos tanto usted como yo doctor Tabaco y muchos cofrades también a lo largo y ancho de toda Latinoamérica esta cofradía pipera tan maravillosa que se ha se ha forjado ¿no? a través de la pipa claro y vamos a tener seguramente una jornada de festejos allá en Salta en Querétaro en los diferentes puntos donde todos los cofrades se van a se van a unir a esa transmisión del 20 de febrero que ya ya está ya está ya está en una semana sí ahí en que algo explotó por por San Bernardo sí explotó algo por ahí dice a ver si no son los pacientes geriátricos ya ve cómo se las gastan doctor pipe le vamos a dar medicina geriátrica a los pacientes geriátricos deje deje tomar mi sangrita ay se descavó no es café con leche chocodatada no ya no hay mire ya y aquí está ahí está ya va a empezar a tomar de la botella usted doctor un poquito más tomar del pico como se dice el pico de botella huele a naranja con chile muchos ingredientes naturales tiene esa sangrita es picorosa sí sí porque le ponen algo de de chile ah muy bien bueno ahí en la cultura mexicana casi todo es picante o muchas cosas son picantes ¿no? sí muchas cosas sobre todo todo lo que lleve todos los platillos que lleven tortilla ah mire y el dron no no pues ya anda fumándose la pipa el preso pues ya estoy en el tercio final entonces final como esta consulta doctor ya estamos prácticamente en el final ¿no? yo también ya a ver déjame volar mi dron a ver su dron cómo vuela está muy buena no la estabilidad anda fallando muy bien ahí está ah sí ya está ya está ahí ya la tiene contra las cuerdas como se dice la pipa mire ahí va bajando mire hay turbulencia le falta hay un poco de estabilidad doctor tobaco bueno doctor estamos ya prácticamente en dos horas de consulta ¿qué opina usted? ya si no pues ya en la Argentina a sus alrededores ya llegó la medianoche ya hay que descansar así es mañana es día laboral día laboral sí y bueno agradecerle a todos los cofrades que se han sumado a esta consulta número 17 doctor de los cuales hemos tocado variados temas de la fumada de la pipa tanto como lo encendido nuevamente el manejo del atacador de la ceniza de la escalada del retrogusto creo que ha sido bastante positiva la consulta del día de hoy perfecto sí y para la próxima semana bueno ya anunciaremos si es por la transmisión por el Azteca o o por el pipa club Argentina perfecto sí lo vamos viendo yo diría que que lo hagamos directamente por el consultorio número número 2 que sería el consultorio B el consultorio B sí señor así de la Azteca por si se nos corta nosotros la transmisión sigue usted con la consulta con los pacientes nos unimos con la cofradía y cálida reunión que seguramente se va a desarrollar allá en el San Bernardo pipa club organizado por Guillermo Cruz por el doctor Pixel y todos sus cofrad allá que siempre cabe destacar me reciben con una una cálida una cálida bienvenida y una cofradía realmente maravillosa así que desde ya les voy agradeciendo los cofrad del San Bernardo pipa club para que realicemos nuestros saludos nuestros festejos unidos acá con el consultorio B que va a transmitir el doctor Tobacco y reunirnos en nuestro día y festejar el día internacional del pipa fumador acá desde el consultorio Pipero con nuestro oficiante y querido cofrad amigo de Mayrotabacos Alejandro Jano Barbone así que bueno vamos agradeciendo también doctor a todos los pacientes a todos los cofrad que nos han acompañado en esta consulta del día de hoy a través del live del instagram del pipa club argentino el abreso si nomás como estuvo muy variadito y de mucha cultura este esta transmisión ya vimos la bandera como se toma y nomás una consulta doctor pipe este el saberdote pipa club posteó una reunión donde estaban jugando un juego raro el sapo explícanos un poquito como se juega o porque trae así como hoyos o bueno le voy a explicar más o menos hasta donde yo sé lo jugué muy pocas veces pero seguramente nuestro presidente de San Bernardo tiene vasta experiencia el sapo viene a ser un juego un juego criollo un juego cultural autóctono acá del norte argentino en el cual consiste en una estructura que tiene diferentes digamos podría decir cavidades o perforaciones donde uno tira una fichita y tiene diferentes puntuaciones entonces el valor más alto creo que es la boca del sapo por eso se llama el juego del sapo ahí está usted lo está mostrando muy bien exactamente entonces uno va arrojando las fichas y van cayendo en las diferentes digamos perforaciones que tiene ahí digamos la mesa del sapo y se van acumulando puntos y el que mayor punto logra es el ganador del juego y obviamente el mayor puntaje es el que invoca ahí a la boquita del sapo pues entonces también en estos de aquí arriba se puede meter la ficha y acá también en estas partes esto se mueve o gira hay partes que son digamos que tienen movimiento que tienen ahí como un molinete pero como le digo si usted invoca la fichita de bronce como dice bien ahí Víctor Blanco en la boca del sapo tiene mayor puntaje ¿ve? ah muy bien ahí dice Guillermo Cruz dice para el mayor puntaje hay que darle a la vieja ¿a la vieja de quién? ok dice arriba normalmente hay una imagen de una vieja dice ahí está es el mayor puntaje sí señor ah muy bien bueno aprendemos de todo aquí en el consultorio Pipero doctor Tobacco deja regresarme porque para despedirnos entonces le vamos a apuntar a la vieja voy a llevar una carabina 22 para no errore el tiro pues un gusto que nos hayamos conectado hoy otra vez esperemos que sí hayamos transmitido algo de conocimiento en estas clases del ABCD que ya nos falta una y ya llegamos a la clase D exactamente una de estas de estas consultas vamos a programar la última la última clase ¿no? la clase D del siglo Humar en Pipa ¿no? sí 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 y pues bueno mañana que pasen un buen día de la amistad y pues ahí nos vemos el el próximo lunes perfecto doctor Tobacco nos vemos el próximo lunes ya vemos cómo organizamos la la transmisión y bueno desearle a todos los cofrades como siempre decimos un gran abrazo Pipero felices y sanos humos desde acá el consultorio Pipero junto al doctor Tobacco y el doctor Pipe y muy bien gracias si antes también siempre recordar a nuestro primo Alejandro Jano Barbone de Maisro Tabacos exactamente y bueno pues que tengan buena noche y ya los que se vayan a dormir porque ya son las 12 en algún lugar pues ya a descansar exactamente allá allá son las 21 horas sí es hora de cenar porque ya hace hambre ahí dice ahí dice Maisro Tabacco dice mañana le van a tirar a la vieja bueno querido doctor Tobacco les deseo felices noches igual que a todos los cofrades que se han unido y a todos aquellos que vean esta transmisión en el Instagram del Pipa Club Argentina en el Abreso y también luego en el canal de Youtube de Pipa Club Argentina Internacional perfecto pues muchas gracias que descansen buenas noches y ya saben dicen en Argentina chau 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 abreso felices si ya no somos queridos amigos piperos buenas noches gracias 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 Gracias.